¡Guami! ¡Guami! Cuando vemos, ahí está el conjunto, ahí está la cabeza de José Antonio Michelena hoy, ¿no? Dando la sorpresa en la titularidad. Ahí está José Antonio Michelena que hace su partícipe, hace partícipe entrando primero. Ahí está Mauro Peñipil, ahí está Chelo, Marcelo, Geda, el hombre que puede también tener la chance de comandar desde el fondo. Miren el colorido, el incomparable, tremendo. Tremendo colorido del presidente Chávez. Ahí está Toro Mancilla, Mario Pagliotra, Mario Pagliotra, Mario Geltre, Francisco Molina. Ahí está Leonardo Marinucci, Gonzalo Rocaniere. Ahí está Mauro Peñipil, Alan Moreno. Ahí están los 11, los 11 del conjunto aurileiro. Para lo que va a ser este partido, los hombres de Ricardo Pancaldo. Todo listo para empezar entonces. Arranca el partido, lo vivís por FM del Viento en el 7.7, lo vivís también. Por Canal12web.com, primera pelota que va al piso Marcos Pérez que roba Mauro Peñipil. Arranca con todo el partido, ya la tiene Coco Jiménez. Jiménez juega para Marinucci. Aperretura para Michelena, picó Michelena, le pegó en el taco la pelota. Desgraciadamente. Ahí va, la deja pasar bárbaro, concentrado. Odio a Marinucci, ahí va el picante, ahí va Geldres para girar. Ahí con falta, me parece, para mi gusto, mete buena pelota para Marinucci. Marinucci se va a hundir en el área, acento que viene y está... ¡GOL! 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 Gol de vestuario Gol de mofetada Gol de jugada de picantes Gol de género Gol de Lolina Gol de todos En la corajeada de Marinucci Que arrancó todo Madryn gana 1 a 0 Anunció de entrada nomás parecía venirse y caerse El primer y tempranero grito sagrado Apareció nomás el goleador Apareció Francisco Molina 1 a 0 Gana la gorilera Ahí viene nuevamente Molina Agüesta el centro arriba El arquero tuvo que atenazar justito Porque de moquillada parecía que se lo clavaba Como entró Molina El arquero le fue a correr la pelota porque sabe que Michelina Le pega al arco Y aparte de la predisposición de los jugadores como siempre Para arrengar algo más Viene Michelina Le da al arco Tapó el arquero Heldres Palo y afuera Palo y afuera Era de Michelina el arco El arquero lo sabía Alcanzó a sacar como podía Ahí la va a recuperar con Jiménez Ahí pelea Ahí va a girar la gana Madryn Se viene con Michelina Michelina Toda la gente Toda el richa Ahora Mete el balón al medio Ahí juega con el número 10 Ahí está Roldán Roldán entre dos Sale Le da al arco Pelota que En doble pique Haciendo patito casi le cae a las manos El chelo queda muy atento Gana el Aurenegro 1 a 0 Con gol de Molina Centro que viene de Roldán Al primer paro La dejan pasar Es buena 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 Que viene el chelo Puñetazo Un punch Del chelo Fantástico Porque esas pelotas son únicas Para sacarlas Fantástico el 1 Pocos arqueros veo hacer Porque es una pelota complicadísima Centro que viene al área Peligroso para Garro Bien Mauro Bien Peinepil Porque venía Garro Y ahí viene Marinucci Con su rapidez Ahí va Leo Valeo Marinucci con el balón Ya picó Michelina Pelota para José Antonio Pica Michelina Va a ganar Michelina Va a ganar Michelina Se mete al área Michelina Se mete al área Michelina Puede ser Puede ser Ay Tiró larga La segunda Venta de Miche Que metió un pique Para venir respirando De a poco Cholga Hay errores Los debería aprovechar Madrid Para aumentar la ventaja Y estar más tranquilo Yo me pongo muy contento Cholga Pará que viene el segundo De Heldres Viene Heldres Está el segundo Está el segundo De Sebastián ¡Gol! 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 De cobre y negro De meaure y negro De nuestro y negro El picante Sebastián Heldres Como el Cholga Me decía en el vivo Como el Cholga Me decía en el fuera de vivo Como el Cholga También le dice A Seba Dale Dale animal Pegale suavecito abajo Hay goles Ya en el arranque De esta fecha Todo dispuesto Así Gastón Bonson Brizuela Arrancó Segundo tiempo Lo vivís por Canal12web.com Lo vivís por FM del Viento 97.7 Junto a Dani Cabezas También Pero esta que viene Para Heldres Heldres para girar Ahí lo tocaba Baroni Baroni hacia atrás Buscando a Lucero Lucero hacia atrás Para Ibrahim Que sale con pierna derecha Cierra el camino Lucero Lucero hacia atrás Se equivocó Se viene Molina 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 Está Michelena Está Marinucci Se viene Molina Centro a segundo palo Le queda Marinucci Le requiere de las manos Le quedó el cabezazo Saludo grande Decía entonces Para la gente Chubut Deportes Trabajando Arduamente Lo que va a hacer La duracanía Cuando se viene Madre Nuevamente Vendrá el balón Centro que viene Otra vez de Molina Baroni que saca La plancha Como siempre La pincha Coco Jiménez Otra vez a Molina Pasa la Moreno Centro que viene Otra vez al área Será de Ibrahim Michelena Ibrahim Con un manotazo Y la mano Manito de cinco Ahí clarita Al lado de Gastón Bonson Brizuela Nada que protestar Con el perfil derecho A ver, a ver, a ver A ver si el grito sagrado Atento al Bonson Pelota que viene Segundo ¡Pá! Travesaño Se la cambió El otro palo Crac, crac, crac Michelena Sí, le pegó Como los dioses Para que viene Para que viene Por Michelena Nuevamente Lo va a definir Vete centro atrás Se puede estar el tercero Justito apareció Baroni Madre que ya busca el tercero Sí, Marce Sí, decía Le pegó muy bien Cuando el arquero se movió Al palo del arquero El travesaño Salvo al equipo visitante Coco, Coco de primera Jugó bien para Malinucci Malinucci para Coco Ahora para Molina Molina se hunde Viene por el tercero Madre que pega el arco ¡Totono! Totono debajo del arco A boca de Jarro De arqueología Como de organizativo Obviamente Pero hasta que va a cambiarla La cambia Quiroga Se viene, se viene Se viene Garro Se viene Garro Madre que retrocede Con cuatro hombres Centro Marcos Pérez El hombre de los pulmones Grito sagrado Con el humo pleno La incomparable Que no falla Arriba Viene de cabeza Sacaba Meier Le queda a Marcos Pérez Que le da el arco Ajá Y le alcanzó a darle mal No pudo apoyarse bien Para sacudir Pero hasta que le va a caer A Monchita Peinepil Peinepil que levanta la cabeza Será personal Tocando Abriendo juego para Molina Molina de primera Para Cosoni Cosoni para girar Ahora pasa Cosoni Trata que va a pinchar Para Cosoni Cosoni pasó como un delantero Centro que viene Está Totono Gol 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 De tu abri negro De tu abri negro De nuestro abri negro ¿Quién es Van Basten? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Icardi? ¿Quién es? ¿Lautaro? No Era Totono Mancilla Que la pinchó Como si fuera un nueve Porque se quedó pescando Pescando el seis Para Santa Fe Para su familia Para todos Madre en tres Estudiantes Nada Totono Mancilla Como si fuera Van Basten Bien plantado Amigone El balón se lo olvida Ahora hacia atrás Porque le tocaba Emiliano López Lequea Un paso Viene bajado en el pecho Mete con todo Marcos Pérez Se viene un paso Un paso y Molina Un paso y Molina 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 Arquero adelantado Molina que va Molina que va a enganchar Le mete el engancho Bumba Ole Molina que va A ver Frac Galera Pum Le pega Amigone Cerca Cerquita 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 Tiene trabajar como María Belén A los suplentes de Madrid Estudiantes Iba para acá Iba para allá Digo para que aprendan Guarda que se viene El descuento estudiante Tapó el chelo Tapó el chelo Tapó el chelo Se quedó con ella ¿Qué quedó sentido? Alan Moreno Sí Quedó sentido Alan Moreno Pero no te decía Es un ejemplo María Belén De Bosca hay mucho De Marín Y de River hay mucho Obvio que sí Obvio que sí Ahí viene el centro Rasante Ahora pasa peligro Marín Viene la pelota Chelo Gol 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 De estudiante de San Luis La alcanzó a pegar Con la zurda Casi replegado Madryn Como distendido Después del 3 a 0 El gol lo hizo Mayer ¿No? Número 6 Pancho Correcto Sí La alcanzó a pegar Mordido Pero se la puso Al palo derecho De Ojeda Inatajable 33-63 Ay pelota Se salvó Se salvó Nuevamente Madryn ¿No? Dice que no El árbitro Gastón Y qué lindo problema Muchachos Para buscar El centro delantero O el 9 Para buscar Una hipotética final ¿No? Claro Y bueno Los problemas Que tienen los técnicos ¿No? A veces los mejores Cuando se viene por el segundo Se vienen estudiantes Para darle Para darle Para darle Le da al arco Palo Y el chelo Y el chelo Y el palo Para que sueñe Madryn De que los palos También tienen que jugar Pancho Sí, bueno Pero a Independiente Le quedan 6 puntos Sí, sí Pero gana 3 Pero Independiente Tiene justamente A Independiente Justamente el segundo ¡Ay! Final, 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 final Final, final, final Ha ganado el Aure Negro Ganó el Aure Negro Que se abraza El sueño Empieza a mirar Hacia arriba La incomparable Lo sabe Su público Lo sabe Lo sabe Y losğimiz Que se abraza Lo sabe Que se abraza Que se abraza Vucha Que se abraza ¡Gracias! ¡Gracias!